Música Sos patio de casa grande y luz de nuestros amores Sos tierra que da la fuerza a la raíz de mis flores En las buenas y en las malas, sos el pan de nuestras mesas Y masticas alegría aún teniendo tristeza Me adueñé de tu cariño en la edad bien veinteañera Sos perfume de esperanza y también mi compañera Música 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 Música